Vamos con sus palmas 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 Tú eres quien nos libera, tú eres la luz que guía Y como fuego ardiente, hijo de Dios Tú eres porque, tú eres porque Vivimos todos Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Canta vos, para el fantasma su mundo creer Vamos a cantar, con la música te quiero Vamos a cantar, a leer porque escuchas cuando Canta vos, para el fantasma su mundo creer Vamos a cantar, con la música te quiero